Quiero ser mi tierra Y continuamos con mucho más de Quiero ser mi tierra hoy en este último programa recordando los mejores momentos y también las actividades a las que participaron nuestras 24 candidatas muchachas Así es, una de esas actividades pues a través del espacio que pudimos compartir con ustedes fueron los cambios en estas chicas y por supuesto cómo olvidar cuando asistimos con ellas a las consultas con el doctor Tomás C. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego que asistieron a esas consultas con el doctor Tomás Seif, las chicas quedaron perfectas para sus fotos oficiales recuerdo de esos dos días que para las chicas serán inolvidables porque aseguran que fueron candidatas oficiales del Miss Earth Venezuela 2018 En lo personal, cheque yo tengo mis favoritas de esa sesión de fotos espectaculares porque además las chicas lucieron hermosísimas y una de ellas que se lució fue el estado de Bolívar, ¿ustedes qué piensan? A mí me encantó la foto del estado Cogedes, quien es Daniela Marcano, me encanta su actitud para posar Además de Daniela también me encantó Táchira, allí fue cuando quedó seleccionada como la más fotogénica muchachas Cuando vi ese programa dije, Dios mío, qué hermosa se ve la niña representante de Táchira, las personas con las que estaba también pues opinaron lo mismo y creo que ese día le fue muy bien a esta chica Por eso se mereció la banda de fotos Todas espectaculares, pero veamos el siguiente material Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos Pues estamos trabajando esta mañana haciendo fotos, como ustedes pueden ver, las fotos oficiales de Miss Venezuela Tierra 2018 y estamos súper emocionados, como ustedes ven, ha sido una jornada súper larga Hemos trabajado muchísimo, es un equipo muy grande en donde está involucrado personal de Miss Venezuela, de Globovisión fotógrafos, asistentes, maquilladores, vestuaristas, la profesora Epazarella está por allí María José Villaseco vistiendo a sus candidatas, haciendo ademanes y todo lo demás Por allí está Juan Carlos Pineda, por allí está Rafael Inganamorte, por allí están los estilistas trabajando como ustedes no tienen idea para presentar unas fotos oficiales dignas de que toda Venezuela disfruten de ellas ¡Suscríbete al canal! Un gran trabajo en equipo, fue una energía maravillosa y dedicación única por parte de la organización Miss Venezuela Globovisión y todos los que formaron parte de este gran evento Hacemos una nueva pausa, pero ustedes no se despeguen porque al regreso, mucho más de Quiero Ser Miss Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!